Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Saluditos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este, su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, ayer ya no me dio tiempo de hacerles este video, pero pues bueno, hoy me vine para aquí para la tienda de este CVS y vine pues a tratar unos glitches que tenemos aquí en la tienda. Ahora, hay algunos productos que están pasando para unos reembolsos y pues bueno, yo quiero que ustedes vengan y lo aprovechen. Antes de venir a la tienda, por favor, necesito que descarguen la aplicación de Ibota. Si ustedes todavía no tienen esta aplicación, ¿qué esperan para descargársela? Por aquí les voy a dejar mi código de referencia para que si ustedes la quieren descargar, lo utilicen. Mi código es G-Y-A-R-T-S-F. Si ustedes se descargan la aplicación utilizando el código, les van a dar de 5 a 10 dólares adicionales por sus compras. Bueno, antes de eso, también quiero que antes de venir a la tienda, revisen sus aplicaciones si todavía tienen vigente los reembolsos. Porque, como les dije, este video es grabado y no les pude hacer el video en vivo. Entonces, pues, si es que ustedes están viendo este video, lo primero que les pido es que revisen estos reembolsos para poder adquirir los productos. O antes de adquirir los productos, ya que tenemos buenísimos reembolsos que están haciendo glitch aquí en la tienda de CVS. ¿Y de qué reembolsos les estoy hablando? Les estoy hablando de estos magníficos reembolsos que los vamos a poder canjear tanto en la tienda de CVS como en la tienda de Target. Yo les dejé un video ya con ofertas de productos en la tienda de Target. Nos está quedando fenomenal porque si ustedes hacen una compra de 45 dólares por parte del P&G, van a recibir 15 dólares en una visa. Yo ya les dejé ese video, ya les expliqué cómo está la cosa. Entonces, si es que ustedes se apalancan de los reembolsos y de la oferta Target, les va a quedar súper, súper bien. Bueno, ahorita vamos a tratar una oferta aquí en la tienda de CVS con los productos. Espero y aspiro a encontrar todos los productos que vine a buscar. Así que, pues bueno, como les digo, antes de hacer esta oferta, traten por favor de verificar si es que ustedes todavía tienen los reembolsos para poder aprovecharlos. Prácticamente esta oferta nos va a quedar por centavos, entonces la vamos a querer aprovechar al máximo, ¿sale? Vámonos por aquí, mis chicas. ¡Ay! Ok, espero que ya tengan marcados los productos por aquí para poder compartir con ustedes también esta oferta. Y de los productos que nos vamos a estar llevando van a ser los siguientes, ¿ok? ¡Ay! Ojalá tengan aquí todos los productos. Ok, bueno, vamos a ver por aquí. Pasito, pasito. Vamos a estar aprovechando este producto de aquí. Bueno, antes de todo, vamos a aprovechar esta oferta que dice, gasta la cantidad de 20 dólares, recibe 5 dólares en una extra box. Estos productos de aquí están por el precio de 6 dólares 99 centavos. Me voy a estar llevando un producto de estos para completar esta oferta. Bueno, 6.99 por aquí tenemos. Me voy a estar llevando este producto de aquí, que también me parece que este es el que está calificando. Voy a ir a checar ahorita en la caja que es un producto de 6 dólares con 99 centavos. Bueno, mis chicas, este me confundí, agarré el más pequeño, pero este no es. El que vamos a estarnos llevando ahorita va a ser este. Bueno, yo me voy a estar llevando estos productos de aquí porque son los que tengo en mi tienda. 6.99, 6.99, 6.99. Entonces, por estos productos, recuerda que es gastas 20, recibes 5 dólares en extra box. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Me voy a estar llevando los tres por 6 dólares con 99 centavos. Por los tres, se me hace un total de 20 dólares con 97 centavos. Para este producto de aquí hay un cupón de 2 dólares. Después de descontar el cupón de 2 dólares, te quedan en 18 dólares con 97 centavos, pero te van a regresar 5 dólares por parte de CVS, quedándote por 13.97. Ahora, voy a subir mi reembolso a la aplicación de Ibota a ver qué es lo que me va a dar Ibota por estos productos. Esta oferta está buenísima, 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 pero todavía no sé cuáles van a ser mis reembolsos por parte de Ibota, ¿ok? Tengo varios reembolsos, tengo un reembolso de 6.50, que fue el que me dijeron que estaba haciendo glitch. Tengo el reembolso de 5.50, un reembolso de 3, este reembolso de 8, de 2 y de 1.50. Entonces, bueno, ahora les voy a compartir una oferta por aquí, que es una oferta no anunciada y sí anunciada. Y les voy a decir por qué los productos estos, les voy a contar los productos de Cotonel, los productos de Cleanse Scott, están en una oferta, gastas 15 y recibe 5 dólares en un extra box. Estos productos están por el precio de 4 dólares con 99 centavos. Bueno, si es que ustedes vienen a la tienda y encuentran suficiente producto de las Flush, de estas de Cotonel, estas están también calificando dentro de esta oferta. Estos productos están por el precio de 4.99, entran en la misma oferta, pero ¿qué creen? En la aplicación de Ibota para estos productos tenemos reembolso de 1 dólar. Yo quiero ver si es que estas de aquí también están calificando, quiero saber el precio que tienen para ver si es que entran dentro de esta oferta porque no están marcadas. Entonces aquí sería por 4.99 por 3, sería un total de 14 dólares con 97 centavos. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a estar haciendo yo? 14 con 97 si tienes cupones de la máquina roja para productos de Cotonel, fantástico. Te regresan 5 dólares, te quedan por 9.97 y Bota te regresa 3, te quedan por 6.97 dividido para los 3 en 2 dólares con 32 centavos. Entonces quiero ver ahorita si es que estas también están por 4 dólares con 99 centavos y adicionalmente ver si es que el cupón de, bueno, mejor dicho el reembolso de Ibota califico para estas. Entonces déjenme las voy a escanear por aquí. No, estas están en 10.79 y quiero comprobar que todos estos me salgan a 6.99. Este de aquí, 6.99 y este de aquí 6.99. Entonces voy a pagar mi oferta y aquí voy a estar rolando la cantidad de, este, voy a rolar como 18 dólares para no tener que pagar de mi bolsillo para poder hacer esta. Vamos a pagar. Vamos 1, 2, y vamos 3. Aquí vamos a poner el número de teléfono aquí. Enter phone number. Ok, y vamos a ver qué cupones se nos van a aplicar aquí. Ok. Voy a estar usando mis extras. Stand coupon now. Touch the continue button if finished. Y listo. Vamos a ver cómo es lo que nos está. Están los struggles de 5 y ahorita sí vamos a tomarle la foto al resto. Y bueno, mis chicas, ya apagué, ya apagué, ya apagué. Y les voy a mostrar por aquí cómo me quedó. Ahí están los productos. Y bueno, miren, aquí está. No, este, no tenía cupón de 2 dólares. O sea, creo que me lo había gastado. Pero bueno, este, aquí están los productos. Miren, 6.99, 6.99, 6.99. Están gastas, ya les dije, gastas 20, recibes 5 dólares en un extra box. Yo role la cantidad de 15 dólares. Me tocó pagar 5 de mi bolsa porque no tenía más. Y Ibotta me estuvo regresando la cantidad de 15 dólares con 50 centavos. Así que sí, está funcionando. Yo espero que pues ustedes todavía lo puedan aprovechar. Que ustedes saquen el jugo más posible de estas ofertas. Por favor, mis chicas, ahí está. Son 8.6 onzas. Al momento yo de escanear este producto, me daba solamente que me estaba dando 3 dólares con 50 centavos. Ok, 3 dólares con 50 centavos que me iba a dar. Pero al momento de subir el recibo, te bota el de 6 dólares. Así que, OMG, mis chicas, por favor, aprovechen esta oferta. Corran por esta oferta. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Espero que les vaya súper bien, que puedan aprovecharla. Y nada, compártanme en fotitos. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y nos vemos en la próxima. Bye.